Metemos nosotros con Arciero, vas a soñar con la pelota esa que tuviste casi al final del partido. Sí, la verdad que me quedó ahí, no me la esperaba, la peinó, me quedó en el pecho y no la pude agarrar de abajo y se me fue para arriba. ¿Qué análisis hacen? Porque fue una cosa el primer tiempo y otra cosa totalmente diferente el segundo, ¿llegaron muchísimo más? Yo creo que All Boys es lo que hicimos en el segundo tiempo, se jugó por abajo, llegamos, tuvimos situaciones, pero bueno, el primer tiempo entramos un poco dormidos, lo regalamos y ellos encontraban ese gol de afuera del área que bueno, ahí se terminó el partido. ¿Es un torneo raro? Porque de estar quizás, de una victoria, estar ahí, de estar en los puestos de ascenso, quedan un poco relegados ahora, ¿es raro? La verdad que el torneo es bastante difícil, fíjate que el último tenía nueve puntos y estaba muy cerca también de nosotros y nosotros estábamos peleando ahí para entrar a los cinco puestos de ascenso, pero bueno, el torneo todavía falta, matemáticamente tenemos muchas chances y que no nos vamos a poder vencir. ¿Tienen un rival difícil frente a Atlético Tucumán? Sí, pero jugamos en local y creo que nosotros nos vamos a preparar en la semana para ganar ese partido y seguir en la pelea como estábamos hasta ahora. Muchísimas gracias. No, de nada.